Buenas a todos una vez mas Esta segunda parte del tutorial voy a hacer una pequeña introducción al entorno de desarrollo de CSS que como podéis ver verán que es bastante intuitivo y que a pesar de que a muchos no les gusta usar el wizard es lo que primero les voy a enseñar porque es muy útil para configurar el PIC y sobre todo la gente que no sabe, al principio esta bastante bien y ya despues es una comodidad, aunque bueno lo ideal seria hacerlo todo escrito por codigo, incluso sin necesidad de una IDE como esta de hecho el compilador para los PIC12 me parece de este cuesta 50 dolares y solo buscas el de linea de comando, que no necesitas la IDE, porque esto lo puedes hacer en cualquier procesor de texto bueno en cualquier caso yo igual les voy a explicar como usar el wizard ya que es bastante comodo y bueno lo podéis dar aquí a PIC wizard dependiendo del micro que vamos a usar, pero vamos si es de la serie 10, 12, 16 y 18 vamos a este también podemos ir aquí la carpetita, nuevo, proyecto y wizard bueno, dicho esto hago click y nos va a pedir donde vamos a guardar nuestro proyecto entonces, donde lo vamos a guardar yo en mi caso lo voy a guardar aquí voy a crear una nueva carpeta que se llame por ejemplo tutorial 0 digamos o el nombre que queráis le damos enter y aquí ponemos el nombre del archivo por ejemplo tutorial 0 saves la guardamos y bueno la primera parte que veréis aquí es esto que es de digamos de configuración de todo como podéis verte en general comunicación spi lc timers psh timers analog other interrupts y demás vale? en la primera pestaña tenéis lo principal y digamos más importante para que el PIC funcione que es la configuración general por una parte tenemos esto de function generator que no nos interesa mucho porque es de simplemente de si queremos que el compilador nos ponga cuando queremos una función las las llaves a la siguiente línea o en la misma pero vamos lo importante es esto primero elegimos el PIC que vamos a usar que será el PIC de 6 y F88 o el que sea frecuencia de oscilador ponemos la que vamos a usar en mi caso de oscilador hecho me agercio vale? aquí elegimos si queremos eh usar el la función de debugger y demás aquí elegimos el oscilador por ejemplo si queremos que el oscilador si vamos a usar un oscilador externo de cristal usamos este si no es de alta velocidad usamos este dependiendo del oscilador que utilicemos uno u otro si es un reloj externo si es una una red RC vale? importante si vamos a usar por ejemplo la interna del RC OSC que es el interno el la red RC interna que es el oscilador interno de este micro no todos lo tienen eh podemos elegir dos opciones vale? siempre que tengamos el no no clock out quiere decir que la señal de reloj no va a salir por uno de los pines por lo general eso es lo que queramos si necesitamos otra circuiteria a la cual necesitamos ese reloj pues podríamos utilizar este y ya no ya tendriamos en uno de los pines pues el de select out tendriamos el el reloj con el que funciona el pick vale? lo mismo para la red RC bueno dicho esto aqui hay otra serie de configuraciones que ya les iré diciendo a medida que vayamos haciendo cada uno de las cosas que de los tutoriales que vaya haciendo que hay que configurar y que hay que tener en cuenta porque si me pongo a explicar todo esto se hace interminable vale? lo mismo esto de one field per line lo unico que hace es que si ven aqui en code en code tenemos el el código que nos genera esto vale? el esta parte de general por ejemplo tenemos 8mhz aqui bueno aqui el nos pone use delay clock igual a 8mhz vale? eso de fuses in one line es eso que si yo quito esto si se fijan estan todos los fuses en una sola linea si lo pongo los tenemos todos en una en distintas lineas a mi me parece mas bonito asi digamos mas facil de ver que la otra forma pero bueno eso es cuestión de gusto lo mismo de de los brackets de los braces bueno cuando sea como sea de hecho esto aqui tenemos la parte general luego tenemos comunicacion si queremos usar el rc232 lo marcamos elegimos la configuracion y aqui tenemos el codigo usar rc232 como podeis ver el i2c esta desactivado pero si yo lo activo ya el me genera el codigo para el i2c o los quito los dos y no me genera codigos para ninguno de los dos vale lo mismo para el spi el sd los timers para configurarlo como veis esto es muy comodo porque los que estan acostumbrados a programar en asm cuando uno quiere saber el tiempo de desbordamiento de uno de los relojes del timer o del perro guardian o de lo que sea tiene que hacer el calculo en el caso de sss tiene una ventaja y es que si nosotros por ejemplo elegimos el timer1 queremos que sea interno el reloj queremos que tenga una resolucion de esto lo que quiere decir la resolucion es por el prescaler es decir cuando nosotros ponemos un prescaler de dos de cuatro del que sea que a los que saben lo que es pues sabran que dependiendo del reloj que tengamos aqui me pone cuatro microsegundos pero esto depende tambien del reloj que yo configuro aqui y si yo pongo cuatro menos energía y voy a timer de nuevo ahora lo que era cuatro es ocho porque? porque vamos a la mitad velocidad vale? cualquier caso aqui nos dice el tiempo de desbordamiento cuando se desborda cada reloj con esta resolucion vale? eso es muy muy útil es decir te facilita bastante lo que es el desarrollo del micro porque ya no tenemos que estar calculando el tiempo y tal aunque es una operacion bastante sencilla pero bueno uno se puede lidar y tal esto es mucho mas comodo lo mismo si queremos activar el timer 2 y el nos genera su codigo lo mismo para el cuando tenemos un timer 3 analog entras a analogica digital aqui seleccionamos cuales vamos a usar vale? y aqui utilizamos el rango si queremos el rango de las extensiones ya se lo vereis cuando explique las unidades si queremos 8 bits, 10 bits o mas y la velocidad del conversor vale? otros modulos ccp podemos configurar pwvm, ping pong todo lo que queramos interrupciones activamos las interrupciones que nos interesen los drivers entras a analogica digital aqui podemos cambiar los nombres por ejemplo si queremos que el ping a1 que es una entrada analogica se llame entrada fotocelula o fotocelula digamos ui celula celula pues ponemos fotocelula y ya se llama ahora así tendre una variable que se llame así vale? bueno y eso es todo aqui por ejemplo activamos el reloj interno el ascilador interno queremos el timer 1 tal interno el ascilator de que velocidad? de 8 mhz de 4 de 2 porque este trae un ascilador interno si no trajera no nos dejaría hacer esto vale? si el ping que usáramos no lo trajeran usar lcd cuando queremos conectar un lcd tipico de 16x2 16x4 aqui tenemos un general codigo vale? dos lineas una linea vale? y bueno y esto es para un bootloader pero bueno esa es la introduccion a lo que es el el wizard digamos y tenemos otra serie de cosas que por ahora no las voy a explicar sino mas adelante porque esto es lo basico para empezar y otra cosa importante es el manual del css lo podemos bajar de la pagina y esta bastante bien porque por ejemplo nos vienen expresiones tipos de expresiones que tenemos operadores los operadores que tenemos lista de variables demás definiciones tipos de definiciones un entero de que valores se pueden registrar un entero por ejemplo un int 8 va de 0 a 255 un int 1 es un bit de 0 a 1 un int 16 va de 0 a 65000 es 16 bits 32 bits etc 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 vale? y estos son los tipos a los que digamos se traducen por ejemplo un short de los que conocen c de los que han programado alguna vez en c pues conoceron el short del char el int el long el long el float el double todo eso vale? las funciones esto es lo que mas nos interesara cuando nosotros queremos usar el conversor lógico y digital como lo usamos pues no es mas dificil que llamar a una función que por ejemplo en el adc set up adc ya nos las hace el wizard estas dos nos las hace el wizard con adc channel por ejemplo elegimos el canal vieron que le di click y ya el viene aqui a set adc channel y ahi elegimos el canal por ejemplo el canal 2 el canal 4 y nos muestra un ejemplo de como se leeria asi para todos los modulos y todas las opciones que trae el css entonces el manual esta muy bien siempre lo vamos a utilizar o por lo menos mientras que hacemos cosas que no conocemos por ejemplo el usb y cosas por estilo el timer 1 como configurarlo y demas asi que les recomiendo tenerlo a mano y bueno dicho esto en el proximo tutorial si que voy a empezar de una vez ya con el primer ejemplo que va a ser el hola mundo y bueno espero que les haya gustado y hasta la proxima